Debido a los continuos casos en los que menores de edad penetran a centros de bebidas alcohólicas y las consumen, en violación a la ley, la magistrada Ana Mercedes Burgos enumera las penalidades que pueden enfrentar los dueños de los establecimientos o adultos que faciliten la entrada y el consumo de las bebidas. Si la ley 136 que es el código para la protección de niños, niñas y adolescentes establece sanciones como son multas de 30 a 50 salarios mínimos al dueño del establecimiento comercial que permita que un niño, niña o adolescente entre a un negocio y se le está también prohibido el suministro de bebidas alcohólicas. Pero también, aparte de las multas, están sanciones penales, privativas de libertad, que es desde un año hasta tres años de prisión. También establece como sanción el cierre del establecimiento comercial por un espacio de 15 días cuando el dueño del negocio incurre en reincidencia. La magistrada hace énfasis en la responsabilidad de los tutores de las y los menores de edad quienes deben velar por el bienestar de los infantes. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.